Dice, ¿qué masa expresada en gramos tiene una molécula de agua? ¿Cuántas moléculas de agua hay en un gramo? ¿Os han enseñado los factores de conversión o no? Hay que hacerlo con reglas de tres. Bueno, antes de nada habéis dado lo que es un mol, ¿no? ¿Qué es un mol? Un mol es el peso molecular expresado en gramos. Y un mol de distintas sustancias pesa distinto. Por ejemplo, el agua y la sal. ¿Cuánto pesa un mol de agua? El peso molecular. El peso molecular del agua sería el hidrógeno. Pesa uno, un átomo de agua pesa uno y hay dos. Y el oxígeno pesa dieciséis y hay uno. Los átomos de oxígeno son más grandes que los átomos de hidrógeno. Por eso pesan más. Entonces, el peso molecular del agua es dieciocho. Y por eso un mol de agua son dieciocho gramos. El cloro sódico. El cloro pesa treinta y cinco coma cinco. Y hay uno. Y el sodio pesa veintitrés. Y hay uno. Treinta y cinco coma cinco más veintitrés. Cincuenta y ocho coma cinco. Entonces, un mol de cloruro sódico. Son cincuenta y ocho coma cinco gramos. ¿Vale? ¿Cómo puede ser que pese la misma cantidad distinto? Rafa, ¿puedes bajar las piernas de la silla? ¿Puedes permitir que yo grabe los vídeos sin tener que decirte que bajen las piernas de la silla? Ahora sí. Pues es lo mismo que decir que pesa más. ¿Una docena de huevos de codorní o una docena de huevos de avestruz? No. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos de codorní o una docena de huevos de avestruz? ¿Por qué? Son la misma cantidad. Son más grandes. Pues a los átomos les pasa lo mismo. Un mol, que es la misma cantidad, pesa más del cloro sódico que del agua. ¿Por qué? Porque el cloro sódico es más grande. Entonces, huevos de avestruz. Y estos son huevos de... ¿De qué? De codorní. Luego llegó Avogadro. ¿Y fue el que la lío? Porque dijo... Un mol de cualquier sustancia son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. O moléculas. Lo que sea. Da igual. Si son átomos, átomos. Y si son moléculas, moléculas. Y entonces, ¿cuándo se lió Pardo? Porque ya sabían cuántos átomos y cuántas moléculas había. ¿Cómo lo contó? ¿Qué se puso a contar uno por uno? ¿Qué hizo? Porque esos son un montón de átomos de moléculas. Pensá. Usá la cabeza. Entonces, es lógico que un mol de agua pese menos que un mol de clorosódico. ¿Por qué? Porque aunque sean el mismo número de moléculas, estas moléculas son más chiquetitas. Son huevecitos de codornil. Y estas moléculas son huevos de avestruz. Entonces, que haya la misma cantidad de moléculas o de átomos, en este caso de moléculas, la sal pesa más que el agua. Un mol. Un mol pesa más. Porque es un número de moléculas. Yo cojo 10 moléculas de estas. 10 moléculas de estas, como estas pesan más, 10 moléculas pesan más. Si cojo un número tan exagerado como este, también pesan más. Vuelta al ejercicio. ¿Qué masa expresada en gramos tiene una molécula de agua? ¿Cómo lo hago? Repito, ¿habéis visto los factores de conversión o no? ¿Sí? Veremos a ver. Yo sé que un mol de agua son 6,022 por 10,23 moléculas de agua. Y yo sé que un mol de agua pesa 18 gramos. No, 18 gramos. Estoy diciendo gramos. Entonces, los factores de conversión en química siempre son iguales. Aquí se pone. Quiero pasar de moléculas a moles. Pues pongo aquí moléculas. Y aquí moles. Y luego quiero pasar de moles a gramos. Pongo aquí moles. Y me quedan gramos. Y esto sería 18 partido 6,022 exponente 23. Que es un número minúsculo. 2,98. 2,99 por 10 elevado a menos 23 gramos. Eso es lo que pesa una molécula. Una molécula de agua es... Una minucia. Luego me preguntan. ¿Cuántas moléculas de agua hay en un gramo? Un gramo de agua. Yo sé que un mol de agua son 18 gramos de agua. Y también sé que un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y así calculo el número de moléculas de agua que hay en un gramo. Primero paso los gramos a moles. Gramos de agua con gramos de agua. Y luego los moles. Mole con mole. Y me quedan moléculas de agua. Y son un montonazo. 3,3445 por 10 elevado a 22. 3,45 por 10 elevado a 22. Moleculas de agua. Y luego los huele. Y luego los huele. Y luego los huele. Y luego los huele.